Muy contento porque el evento reunió a 18 países, 580 competidores, y nuestro seleccionado es un seleccionado joven. Fuimos con un solo adulto, que es la profesora Daniela Ramellini en Ponce, pero el resto de los chicos, el más grande, 15 años. O sea que todos nuestros competidores, entre 11 y 15 años de edad, obteniendo todas estas medallas para el Partido de la Costa. Es un momento maravilloso porque uno se prepara. El resultado casi siempre es incierto porque depende de muchísimos factores, y lo que los entrenadores hacemos permanentemente es evaluar el rendimiento de los chicos y su evolución. Llegar a un torneo G1, que suma 10 puntos para el ranking olímpico y mundial, no es fácil. No es fácil porque todos aquellos que vienen están buscando su sueño olímpico. Entonces siempre se va a enfrentar con gente de muchísimo nivel. Y yo digo siempre, charlamos mucho con nuestros instructores, con nuestros papis, con nuestros alumnos, que es muy difícil hacer las cosas bien y que te vaya mal. Si vos haces las cosas bien, siempre hay muchas más posibilidades de que los resultados sean buenos. Y esta vez no solo acompañó el rendimiento de los chicos que fue superlativo, sino también los resultados que fueron buenísimos porque de 11 atletas trajimos 11 medallas. Y hacer 11 podios en un torneo internacional no es fácil. Somos Radio Noticias.